G1 G1 100 G1 100% 100% 100% G1 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 G2 G1 G1 4 G1 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 G3 G1 y estoy seguro que Boj Badhi Chokar ha sido mi favorita de la película pero Emma dijo una pregunta que no hay nada de acuerdo en el amor todo está en el amor, así que creo que eso es lo que siempre me gusta y creo que Emma es lo que yo creo En el Wake Up Sidney hay un combo de bread y jam Los ingredientes están en la de leche y las nueve. Esta es la de leche, es muy rara, y la tiene que comer sutrz y половinero. Y si tiene que comer la noche con leche. Después de aquí, la de leche del aceite se conecta. Les dijeron que las pizzas tienen un saldo, Pero... Chilli flakes Porque los amigos no tienen nada más Los amigos no tienen nada más Así que los chilli flakes tienen todo lo que hayan Y hay un pedido que hay Esas son los gifts Porque por qué pizza ¿Por qué no hay que comer con los amigos? Muy mal y el otro lugar Porque no hay nada más ¿Qué es lo que nos da la gente? Que no se quedara en la vida. Pero no, no se quedara en la vida. Pero no se quedara en la vida. No creo en eso. Creo que esto es lo que me ha dicho. Hoy en día, mucha gente hay que confundir que hay que ser feliz y que hay que ser feliz y que hay que ser feliz. Esto es muy diferente. Si hay un long distance relaciones y que hay que ser feliz, hay que ser feliz. El amor es el sueño. y 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 a gift or I think both is equally memorable neither tolerance my first crush okay fine Antes de la primera vez, quiero decir tu nombre. ¿Qué es mi nombre hoy? Mi nombre es Nisarg Ghatu. Estaba en el segundo y el tercer standard. Estaba muy gundi en la escuela. Estaba en el segundo y el monitor. Estaba en el tercer y el segundo. Estaba en el tercer y el tercer y el tercer. Estaba en el juego. Estaba en un uniform. Estaba en el tercer y el tercer y el tercer. Yo creo que todos los profesers dije que Nisar ya no, no me voy. Pero no me voy a decir. No me voy a poner la segunda, pero realmente tengo mucha certeza. No me van a preguntar. No me voy a poner la primera vez. Pero ya, Nisarg Ghatu. Pero nisar fue mi primer cru. ¿Cuál es el riesgo de hacer un riesgo de hacer un riesgo? y cuesta la vida y me han conocido a mi casa y creo que hay un tiempo que hay, afortunado por qué hay un tiempo para GOAL pero mi hijo tiene algo que sabría que hay un tiempo que hay un tiempo que no hay y esto existe mi casa y el problema que hay un tiempo que hay en casa de esta casa y en el año y en el año yo ya me he empezado a la música que no hay no hay no hay y que ese momento me dio que no hay que no hay y que no hay muchas palabras Muchas gracias, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, muy honestamente, este año, cada año hay un valentine. Es una verdad, y eso es mi primera vez. Porque es muy importante que todos nos amamos a la primera vez. So, yes, love yourselves, love your family. ¿Qué es lo que hay? No hay valentine, no hay todos los amigos. Gracias por ver el video.